Andromeda Eventos presenta Hijita, hoy dejas la niñez para convertirte en una hermosa señorita La vida traerá muchas alegrías, pero también responsabilidades que tendrás que asumir Queremos que te comprometas con tu futuro para que tus sueños se hagan realidad Es el deseo de tus padres que te quieren mucho Marco Antonio Mamani Flores, Silvia Miranda Espinosa Saludan a usted muy cordialmente y tienen el agrado de invitarles a celebrar los quince años de su señorita hija Luz Camila Que se llevará a cabo el día segundo veintiséis de noviembre a partir desde las dieciséis horas En el Salón de Ventas Sociales Gran Faraón, ubicado en la avenida Litoral Esquina Unión A tu perro lo vuelvo mi gato Con el agradecimiento cordial a los padrinos de quince años Licenciado Daniel Fernández Montesinos Y la licenciada Karen Maldonado Miranda Padrinos de Torta Señor Christopher Leo Rojas Carpio Y señora Mayra Miranda Espinosa Hacemos extensiva esta invitación a todas nuestras amistades y familiares A todas las personas que no pudimos hacer llegar la invitación correspondiente Lo hacemos a través de este medio Este evento se viene con la garantía de Andromeda Eventos Junto a ellos se vienen DJ Carlos Y DJ Martín Con el mejor show de animación y enganches en vivo Andromeda Eventos Luces y sonido Insuperable El Alto dos mil veintidós No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Un imponente No se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Viva GL